Nos encontramos justamente haciendo una nueva entrega de una vivienda Promavi. En este caso, Promavi 1, casa 71, 138 en total de las que venimos entregando. La familia Godoy es la beneficiada en el día de hoy, una vivienda que salió por sorteo en su momento. Y bueno, para que la gente más o menos se ubique, estamos por detrás de la cancha Belgrano, en el cuadrante noreste. Y bueno, la verdad que ya en este sector se ha empezado a poblar bastante. Estamos en el primer pasaje desde Rizati hacia el norte. Y bueno, la verdad que este barrio que empezó ya hace unos 6 años atrás, un descampado total. Y hoy ya tenemos una consolidación bastante importante de cantidad de viviendas, de vecinos. La verdad que muy contentos de ver cómo Promavi ha podido avanzar, ir cumpliendo su objetivo. Y bueno, una forma también de brindar una ayuda en forma conjunta con los vecinos para lograr la posibilidad de una vivienda, ¿no? Que es tan importante. Sí, estábamos viendo en este pasaje, quedan dos lugares todavía para la construcción. Y lo demás ya se ha hecho todo poblado, ¿no? Sí, sí, exactamente. La verdad que, como te repito, la primera vez que plantamos la primera casa, dijimos y pensábamos, ¿cuándo se va a llenar esto? Pero la verdad que, bueno, los años también han pasado, 5 o 6 años. Y bueno, hoy tenemos una consolidación bastante importante del sector. Bueno, por lo cual también estamos aquí parados en la vereda para comentar a la gente. Y bueno, estamos justamente en este momento pasando la infraestructura de cloaca también. Por lo cual ya empieza a ser necesario por el volumen de cantidad de viviendas. Que, bueno, obviamente que a medida que se va llenando, se va saturando las napas. Y bueno, la verdad que podemos llegar con este tipo de infraestructura que es muy importante para la localidad, para el barrio y para cada uno de los vecinos que puedan hacer uso de este sistema, ¿no? Y estábamos viendo en este mismo barrio se están construyendo más casas, ¿no? En diferentes puntos. Exactamente. O sea, dentro del Promavi, hoy por hoy, en general, tenemos unas 20 casas en construcción. De las cuales hay unas 7 casas que están finalizadas en un 100% de albañilería. Están en proceso de cerramiento de aberturas, cableado, pintura. Y tenemos otras 13 en construcción que están diseminadas por el pueblo. Pero bueno, siempre hay una gran concentración de construcción en este barrio. Aquí tenemos unas 5 casas más en construcción en este sector. Así que, la verdad que, bueno, es un sector que se va consolidando fuertemente. Donde, dentro del pueblo, en el lugar donde más crece, obviamente. Así que, bueno, la verdad que es un orgullo para esta gestión ver cómo se puede ir desarrollando el sector del barrio. Y bueno, junto con estas obras de hábitat, pavimento, plazas y demás, se ha podido ensamblar con el barrio San Vicente. Y bueno, la verdad que se han hecho espacios como la plaza. Donde son lugares de concentración, donde la gente se junta de todos los barrios. Y bueno, eso está muy bueno porque podemos crecer de forma uniforme dentro de la localidad, ¿no? Esto garantiza que, bueno, en los próximos viernes, porque siempre se elige los viernes, va a haber prosecución de entrega de casas, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Nosotros tratamos de, a medida que las casas están para entregar, se entregan. Que muchas veces solemos entregar de a una, pero cuando hemos tenido que entregar dos o tres viviendas, lo hemos hecho. Y sí, entendemos que más o menos cada una semana, cada quince días, vamos a estar entregando una casa. De estas siete que te comentaba, que, bueno, ya están finalizadas prácticamente en un cien por ciento.